Esta ayuda nos está haciendo bastante, le agradecemos a la región que nos está apoyando porque todos los años sufrimos con estos huaycos y estamos agradecidos de lo que están haciendo este muro. Nosotros ahorita estamos contentos, felices por toda la obra que están realizando, a pesar que río contra la naturaleza, el fenómeno de todo esto, pero creo que ellos se han desafiado y yo los felicito y siguen trabajando. Recuerden ustedes que Cachahuacra se llenó de piedras todo el canal, sin embargo nosotros limpiamos durante meses, todas esas piedras las limpiamos y hemos hecho un trabajo en todas las zonas críticas y eso ha permitido que no suceda la desgracia que podría suceder. Si no hubiéramos limpiado las zonas críticas en este momento la desgracia hubiera sido mayor. Yo creo que esta es una muestra de que la región indudablemente quiere también apoyarnos. Fuertes palmas por favor para el interés. Gracias. 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 Gracias.